Osvaldo, como ya lo habías comentado tú y también tus compañeros, bueno, era cuestión de que llegaran los goles para que Santos empezara a sumar en 3 puntos, ¿no? Sí, la verdad estamos contentos porque por fin se dio la primera victoria del torneo y obvio esperando que sean muchas, ¿no? Que después de este partido se retome mucha confianza y el equipo pueda cumplir los objetivos que se han trazado para este torneo. Bueno, cuando toman en cuenta ustedes el próximo partido contra Tigres, ¿toman en cuenta ustedes la forma como llegan ellos que no están en uno de los lugares más alejados? Sí, quizá Tigres tampoco ha tenido una gran temporada, es una realidad, pero tiene muy buenos jugadores y un buen entrenador con mucha experiencia. Yo creo que ellos están deseosos y desesperados por ganar y siempre los partidos contra Santos son interesantes, son buenos. Esperemos dar un buen partido allá en el Volcán y regresar a Torreón el próximo sábado con los 3 puntos. ¿Es la peor versión de los felinos? No, no quisiera decir eso, me parece que como todos los equipos de repente hay rachas. Lo que sí te digo es que quizá sea uno de los mejores planteles que ha tenido en cuanto a nombres, entonces de esa manera lo vemos nosotros. ¿Pedías el apoyo de la afición la semana anterior, Osvaldo? Sí, yo muy contento porque la verdad se vieron muchos niños en la cancha, me parece que el horario ayudó mucho, me parece que el beso de la gente porque el equipo consiguiera los primeros 3 puntos en un solo juego, cedió y sentimos el apoyo desde el inicio y eso para nosotros es muy gratificante y muy motivante. Además son 3 partidos en los que no te hacen un gol. Sí, bueno sí, la portería se ha mantenido en cero, es en base al trabajo de todos los compañeros desde Oribe y Darwin que están corriendo para recuperar hasta los defensas. Pero esto es así, a veces como te digo, a veces la defensa puede mantener en cero, a veces puede hacer un buen trabajo y te meten dos goles, a veces los de arriba no meten ninguno pero hacen un buen trabajo defensivo, o a veces hacen 3 goles y no hacen buen trabajo defensivo. Al final de cuentas es un balance y a seguir que mientras la portería se mantenga en cero, los muchachos tal vez que temprano tienen la oportunidad de marcar arriba. ¿Con este triunfo qué tanto se libera de presión? Mira, me parece que cuando un equipo como el nuestro, que está acostumbrado a siempre pelear en la tabla hacia arriba, no gana, pues siempre había cierta tensión. Yo no lo llamaba presión, pero sí tensión, porque ese era un malestar general, desde el cuerpo técnico, directiva, jugadores, afición, prensa, me parece que ahí estábamos contentos con que no se hubiera ganado y después de ganar siempre te tranquilizas y buscas el siguiente objetivo que es mantener ese nivel. Bueno, Armando, todas las diferencias son oportunas, pero esta llega mejor o más oportuna que nunca pensando en que viene Tigres y luego ya la libertad. Para nosotros era importante ganar, por lo que tú mencionas, me parece que el equipo prácticamente pasó la fecha 5 y estamos casi a un tercio del torneo. Va a ser importante empezar a tomar posiciones en la tabla. Afortunadamente el torneo mexicano, agarrando una buena racha de 3-4 triunfos, te pones en una buena posición y si no ganas también te pones en una mala posición. Lo que viene va a ser importante, va a ser interesante. Me parece que para nosotros es un orgullo que Santos esté participando en un torneo continental y a buscar hacer buena presencia y buenos partidos. Cambiando del tema, sé que ya se ha dicho mucho, pero tú siempre vas a ser una persona importante para la selección nacional. ¿Qué opinas del caso de Vega? Ayer me enteré en la noche viendo los noticieros. Me parece que yo cuando estaba en la selección moría y mataba por estar ahí, por defender un lugar. Pero me parece que cada quien tiene su punto de vista. Si él a final de cuentas argumenta cualquier cosa y no quiere estar, pues también hay que reconocerle que tiene esa personalidad para mantenerse en una postura de no porque ahora el equipo calificó ya quiere estar. Y me parece que eso habla de una dignidad de su persona. El ser honesto me parece que es algo que a veces en México no se valora y él ha sido honesto. Entonces me parece que eso es digno de valorarse. Entenderlo o no, pues solamente él. Yo nada más te digo que yo cuando me solicitaban a la selección iba encantado de la vida y sacrificaba lo que tendría que sacrificar por estar defendiendo a mi país. Pero si él lo piensa de esa manera, al menos mantiene una postura y eso es digno de valorarse, para mi punto de vista. Y me parece que en un país libre y sobrano como el nuestro, cada quien tiene derecho a opinar y expresar lo que piense. ¿Cuándo se habla mucho que de pronto pudieran existir razones muy fuertes de ambas partes, tanto de la Federación como de la Federación? Sí, se habla mucho, pero en sí no sabemos. O sea, me parece que es algo que queda ahí muy en el aire. Yo desconozco lo que haya pasado. Te repito, lo que quería opinar del tema Bela, lo opiné en la respuesta anterior y cada quien tendrá sus motivos. Cuando parece inexplicable que un jugador no quiera asistir a un mundial, creo que puede ser lo máximo para un jugador profesional. Sí, es la vitina más importante y es la experiencia más gratificante y más enorgullecedora que tú tienes como futbolista. La gente que ha tenido la fortuna de estar en un mundiales sabe lo que eso significa. Por eso te digo que yo no entiendo, pero respeto. Ese es mi punto de vista hacia esta posición de Bela. Y también escuché a Miguel Herrera, que queda claro que si no está comprometido, pues está fuera del mundial. Así de claro y tema para la siguiente, para... Se acaba ahí el tema, más bien dicho. Eso requiere entonces ya oportunidad para Oribe Peratti y para Javier Hernández. No, pero yo no creo que estuviera preocupado respecto a lo que Bela pudiera decir. Me parece que Oribe ha tenido una eliminatoria ahí dos años muy, muy importante, es de un gran nivel y él es uno de los puntales de la selección mexicana sin lugar a dudas. ¿Listo muchachos? Gracias. Néstor, pues se mantiene otro partido más en ceros y la defensa tiene mucho que ver ahí. ¿Qué opinión tienes acerca de los próximos partidos? Porque vienen ofensivas poderosas, Tigres, Tijuana, América. Hola, buenas. Yo creo que esa base de esfuerzo, yo creo que desde Oribe siempre he dicho, la primera defensa es Oribe, es el delantero, y yo creo que en sí el equipo ha estado muy bien en cuanto a principios defensivos, recorridos, en esas cosas. Y bueno, gracias al esfuerzo de todos, esperemos que este Tigre va a ser una buena prueba para ver la defensa. Ahora en el volcán y con la calidad que tiene Lucas Lobos y todos ellos son muy peligrosos y ahí vamos a ver también de qué estamos hechos y va a ser una buena prueba para ver en general al equipo y poder mantenerse otra vez. ¿Qué tanto se ha mejorado, Néstor? Yo creo que hubo circunstancias, siempre lo dije en los partidos en los que nos expulsaron a uno, es muy difícil jugar con uno menos y ahora que les expulsaron una a Toluca, se vio, creo que también a Toluca le costó mucho cuando les expulsaron al hombre y yo creo que tiene mucho que ver, son circunstancias, creo que el equipo por ahí las primeras fechas, si bien es cierto, no estaba al 100%, no digo que ahora está en su máximo potencial, pero creo que vamos en buen camino para hacer las cosas bien y para llegar a la guía, que es lo que quiere. Néstor, ¿es favorito Santos por cómo llega sobre Tigres? No, jamás, jamás, bueno yo no me gustaría decir quién es favorito, creo que Tigres en su cancha es un rival muy peligroso, es un equipo que tiene, como digo, buenos jugadores y hay que tratar de encararlo como el mejor Tigres para poder sacar esto adelante, creo que la humildad con la que se encarga el partido va a tener mucho que ver para sacar los puntos que queremos. Néstor, ¿tienes ingrediente especial en el juego de la rivalidad Santos-Tigres? No, fíjate que cuando llegué yo, 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 la verdad es especial por cómo lo vive la región, por cómo lo vive, o sea, salgo, voy a la plaza y está, creo que, no quiero decir lo que dicen exactamente, pero es ganar, ganar a como de lugar ese partido, yo como jugador de Santos quiero ganar ese y todos, pero creo que sí se vive con un sabor diferente. ¿Incluye el ambiente del estadio ya? Sí, y luego con un equipo donde esté siempre llena, siempre va a ser importante y para uno siempre es motivante ver un estadio lleno y que te estén gritando cosas de, pues de todo, de la familia, de todo, siempre va a ser motivante, bueno a mí me gusta y me gustan hacer los retos. Aunque Tigres solo ha hecho un gol en los cinco partidos, no es razón para relajarse, no hay la salva de... Igual jugamos en el partido pretemporada y nos metieron tres, ahí la tenemos clavada, ahí vamos a ver. ¿Eso es una revancha, podrías decirle? Yo creo que las revanchas, los partidos que te topas, te los topas siempre a la vuelta de la esquina, yo creo que este es bonito, a mí me gusta porque la verdad no me gusta perder en parte de nada y yo sí quiero ganar y sí la traigo. ¿Qué reconoces del equipo dirigido por Tuca? No, es un equipo muy ordenado, siempre ha sido ordenado, así vaya mal, la defensiva siempre ha sido una defensiva constante, por ahí los resultados no se les han dado, contra Pumba les expulsaron a uno, son circunstancias, son resultados y tenemos que enfrentarlo con humildad. El dinero quedó atrás y bueno, son resultados de que no se ganaban, ¿no? Empieza bien febrero y que de aquí empieza la buena racha. Sí, 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 vamos a darle, vamos a tratar de trabajar con humildad, sobre todo esa palabra ha estado mucho en el vestidor, con humildad para poder estar en liguilla y luego buscar los primeros lugares y bueno, ya se viene también libertadores, pero vamos, es calor, es calor.